¡Yep, chavales! ¿Cómo estamos? Hoy, como podéis ver, nos hemos cambiado de ubicación para grabar los vídeos. ¿Queréis saber dónde estamos? Pues atentos. En estos vídeos que faltan hasta la marmote, vamos a cambiar un poco el sistema de vídeos y os vamos a enseñar cómo la vais a preparar para llegar a punto ese día. Y qué mejor manera de hacerlo que enseñaros en directo qué puertos tenemos que subir. Y hoy os vamos a enseñar un puerto, uno mítico. ¿Cuál? A eso tendréis que esperar. A verlo en el vídeo. Bueno, chavales, vamos a iniciar el vídeo. Si queréis saber dónde vamos, vamos para abajo. Bueno, chavales, en estos vídeos grabados in situ por el recorrido de la marmote, en el equipo de locuras de un ciclista, hemos decidido no poner demasiadas imágenes, ya que si no, pierde la gracia para el vídeo final. Así que, para ver el recorrido completo, tendréis que esperar un mes. Ya lo sé, somos muy malos, pero es lo que hay, cuando eres un globero de moda. Bueno, hemos llegado aquí, estamos en el cruce, por aquí, carretera para allá, el horquete, carretera, recto para arriba, por donde hemos venido, el col d'aspel. ¿Dónde vamos? ¡Para allá abajo! ¿Cuál hay? Si queréis saber qué hay allá, tendréis que venir conmigo. Bueno, chavales, fuente mítica, curva mítica. ¿Sabéis dónde estamos? Sí, señor, lo habéis adivinado. Esta es la curva donde inicia el puerto, el turmalet, dirección la Monchí. Así que, vamos, hoy os voy a enseñar cómo vamos a subir el día de la marmote, el turmalet. Así que, vamos para arriba. Mira, mira, mira. Esto, eso es el turmalet. Así se sube. La gente ya va quemada, muchos ya van quemados, pero aún queda lo mejor. Estamos un poco más para arriba de la mitad. Antes os he dicho allá abajo que tenía 18 y tiene 16. Me he equivocado. Así que me ahorro dos kilómetros. Faltan siete kilómetros hasta la cima, pero aún no llega lo más duro. Lo más duro está de la Monchí hasta arriba. Cuatro kilómetros de puro tour. Cuatro kilómetros de puro sufrir. Cuatro kilómetros que te pueden llevar a la gloria o al infierno. Tú decides. Así que, vamos a seguir para arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la cima del Colt du Turmalet. Ahí, la carretera que va a Luz al Saber. Y por allá queda Autacamp. Esto ha sido el Turmalet. Y así vamos a intentar subir el Turmalet por el lado de la Monchí. Este lado va a ser el cuarto puerto que subamos. La segunda vez que subamos el Turmalet. Va a ser duro. Aún nos quedará un pesa Autacamp. Por allá. Pero bueno. Esto no acaba aquí. Así que... Vivítete y disfruta. ¡Nos vemos! En los próximos vídeos. ¡Hasta luego, locos! ¡Hasta luego, locos! ¡Hasta luego, locos! ¡Hasta luego, locos!